porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis digan sí cuando es sí y no cuando es no dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del primer libro de los reyes por aquel entonces elías partió luego y encontró a eliseo hijo de safad que estaba arando delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última elías pasó junto a él y le echó encima su manto entonces el liceo abandonó sus bueyes corrió detrás de elías y le dijo déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré elías le contestó ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el señor contigo se fue el liceo se llevó los dos bueyes de la yunta los sacrificó a sola carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran luego se levantó siguió a elías y se puso a su servicio palabra de dios al salmo número 15 vamos a responder todos señor mi vida está en tus manos todos señor mi vida está en tus manos protégeme dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi señor el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en tus manos todos señor mi vida está en tus manos bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor y con él a mi lado jamás tropezaré todos señor mi vida está en tus manos por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte y dejarás que yo sufra la corrupción todos señor mi vida está en tus manos mis hermanos el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y le cumplirás al señor lo que le hayas prometido con juramento pero yo les digo no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra porque es donde él pone los pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro no sólo de tus cabellos digan simplemente si cuando es sí y no cuando es no lo demás viene del enemigo palabra del señor gloria a ti señor jesús Amados hermanos busquemos juntos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida Vamos a pedirle a él que nos asista Vamos a pedirle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga buena tierra tierra fértil Queridos hermanos no podemos leer la palabra de dios e interpretarla si no es bajo la acción del espíritu santo por eso te invito que ahí donde estás tomes una actitud de oración en este momento y le ves esta hermosa oración después de mí Santo y divino espíritu Llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes queridos hermanos hoy es sábado 13 de junio y compartimos en este día la palabra de dios miren hoy la palabra de dios tiene un mensaje claro hoy la palabra de dios nos invita a todos a cumplir algo que en muchas ocasiones puede ser nos difícil pero que es sumamente fácil que en muchas ocasiones nos puede costar pero si lo hacemos andamos en libertad y la palabra de dios nos invita a reflexionar como estamos actuando nosotros de qué manera estamos viviendo y por eso jesús llega a decir digan sí cuando es sí en español digan la verdad cuando haya que decir la verdad y digan no cuando es no en español digan la verdad cuando haya que decir la verdad si decimos una mentira viene del enemigo todo lo que se diga viene del enemigo todo lo que se diga en contra de la verdad la mentira viene del enemigo por eso vamos a analizar el evangelio de hoy y vamos a ver un caso en el día y en el liceo porque el día y el liceo son profetas que nos enseñan a decir la verdad dijo el día me voy a seguir al señor lo hizo dijo el liceo me voy a seguir al señor y lo hizo y ustedes y yo no sabemos siempre decir la verdad y por eso hoy la palabra de dios ante la mentira hoy la palabra de dios ante el engaño hoy la palabra de dios ante situaciones en las cuales ustedes y yo podemos mentir nos invita a decir la verdad siempre decir la verdad fíjense el evangelio está tomado de san mateo capítulo 5 versículo 33 vamos a buscarlo en la biblia repito san mateo capítulo 5 versículo 33 y siguiente para en la oreja oído al tambor a la palabra de dios en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos Quienes son lo que es van a oír la palabra de dios y van a hacerle caso al mensaje del señor los discípulos quienes los discípulos si usted no hace caso a la palabra de dios si usted si usted no obedece al mensaje de dios si usted no seguía por los criterios cristianos dirá otra cosa contraria a lo que la palabra de dios nos enseña el discípulo de cristo le hace caso a la palabra de cristo el que no es discípulo de cristo pues no le hace caso a la palabra de cristo hace lo que quiere Hace lo que le parezca Hace lo que se le ocurra pero ese no el discípulo de cristo el discípulo de cristo anda siempre con la verdad escuchen Han oído ustedes que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y cumplirás al señor lo que le haya prometido con juramento que pasaba con el judío que pasaba Con la persona que creía en dios en el pueblo de israel hacían juramento juraban por la divinidad juraban por dios juraban por el trono juraban por sí mismo para decir algo juraban por ejemplo Yo no me robé tal cosa Entonces esa era la forma del judío lo juro por dios yo no me roben lo juro por dios yo no agarre nada lo juro por dios logro así lo hacía el judío y de esa forma crea cuando jesús llega y se da cuenta que muchos de estos juramentos son mentiras cuando eso llega y se da cuenta de que mucha gente utiliza el juramento y no precisamente para decir la verdad de que mucha gente si dice la verdad pero hay mucha otra gente que no dice la verdad que decir lo juro por dios es tomar el nombre de hermano porque de todas maneras es una mentira que decir lo juro por dios no es necesario porque puede decir si lo hice o no lo hice o puede decir la verdad entonces jesús corrige al judío le llama la atención y le dice Pero yo les digo no juren de ninguna manera miren como juraba el judío ni por el cielo porque es el trono de dios el judío decía lo juro por el cielo que es así ni por la tierra que es donde él pone los pies lo juro por la tierra donde piso que es así decía el judío ni por jerusalén que la ciudad del gran rey juraban por dios juraban por el cielo juraban por la ciudad juraban por el templo juraban por sí mismo Ustedes no se acuerdan de de aquel episodio nos relata la palabra de dios de aquellos dos ancianos que un día se enamoraron de una joven la siguieron la querían violar la joven dijo que no y entonces entonces la acusaron a la mujer de andar cometiendo adulterio era casada cuando le presentaron daniel dijo yo no voy a permitir que esta mujer muera decía lo haciano lo juramos que es así es así estaba con otro hombre lo juraron todo el pueblo creyó en el juramento creyó en el juramento y entonces la mujer fue condenada a muerte daniel dijo pues no ese juramento es falso y le mostró que era mentira cuando fueron a entregar a jesús no presentaron testigos falsos que aseguraron juraron perjuraron de que si era una persona mala de que si había que matarlo de que si había que crucificar lo de que se declaraba hijo de dios de que iba a destruir el templo no habían personas que juraban y decían eso sí con qué finalidad con la finalidad de matar y destruir y entonces jesús hace una corrección le dicen no juren no juren y ustedes y yo estamos acostumbrados a no decir la verdad y aparte de no decir la verdad queremos curar para tapar la mentira y de esos eso no es así eso no es así eso no está bien tampoco jure por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro no solo de tu cabello y eso dice simplemente digan sí cuando es sí y digan no cuando es no en español digan la verdad siempre no digan mentiras no digan mentiras no digamos mentiras la verdad hay que decirla siempre el ser humano se ha caracterizado por mentir desde niño no nos hemos caracterizado por decir mentiras por no decir la verdad niño joven que me escucha la mentira dura hasta que llega la verdad dijo jesucristo no hay nada oculto que no llegue a saber no no hay nada oculto que no llegue a saberse entonces porque decimos mentiras partimos de las mentiras que dice el niño al papá y a la mamá como de por toda la escuela bien se portó mal usted se comió lo que estaba en la nevera no yo no fui fue mi hermano si lo comió usted fue el que hizo daño daño esto no yo no fui fue fulano si lo hizo usted agarró tal cosa y se la llevó no yo no vi oye por qué decir mentiras niños si sus padres se van a dar cuenta de la verdad y van a saber la verdad empezamos por la mentira del joven usted está fumando droga no yo no estoy fumando droga usted se está emborrachando no yo no lo estoy haciendo usted está haciendo cometiendo a tu impuro no yo no estoy haciendo eso después llega drogado huele huele a droga y dice que no huele a licor y dice que no oye es una mentira en la que vivimos y eso está mal Partiendo de la mentira que le dice el esposo a la esposa Voy a salir con unos amigos pero no son amigos es una amiga porque dice mentira porque es que es cuando salgo con mis amigas mi esposa de ponebra y usted que hace saliendo con otras mujeres que no es la suya porque vive en una mentira Partiendo por la mentira que le pueda decir la mujer al hombre voy a hacer esto y no lo hace Partiendo por cualquier mentira imagínate imagínate la mentira que ya que dijiste hoy imagínate la mentira que dijiste ayer Jesús dice digan sí cuando es sí y no cuando es no lo demás viene del enemigo el enemigo nos quiere engañar y fíjense jesucita al enemigo jesucita al diablo jesucita al que te conté y dice si ustedes exceden eso viene del enemigo y que es lo que quiere el enemigo que ustedes y yo andemos en la mentira que ustedes y yo andemos en el engaño que ustedes y yo andemos en el error Y entonces la palabra de dios nos enseña que el enemigo no se nos ayuda a mentir génesis capítulo 3 versículo 1 el enemigo oiga La serpiente La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el señor dios había hecho y dijo a la mujer Así que dios le ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín La mujer le respondió Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín Pero respecto del árbol que está en el medio del jardín Dios nos ha dicho no coman ni lo toquen porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte La serpiente le dijo a la mujer no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal La palabra de dios había decretado había dicho no comer del árbol la palabra de la serpiente había dicho coman del árbol pregunto quién decía la verdad Dios O la serpiente Cuál era el resultado de comer del árbol morir Cuál era el resultado de no comer del árbol vivir Quién dijo la verdad Dios o la serpiente pues dios Ahora si yo digo la verdad porque a dañeva le hicieron caso a la serpiente porque esa es nuestra condición desobedecer a la palabra de dios y una vez que desobedecemos a la palabra de dios viene la mentira que hicieron nada lleva pues fueron y se escondieron se ocultaron yo lo buscaba se escondieron dios los encontró yo qué pasó llegó la verdad hasta ahí le llegó la mentira hasta ahí le llegó lo que habían dicho a lo que habían hecho que no era correcto Tuvimos miedo estábamos asustados porque estábamos de nuevo quien le dijo que estaban en la serpiente nos engañó comimos la mujer me engañó cuando ustedes y yo somos descubiertos en la verdad andamos en la mentira tapados con hojas por allá ocultos se descubre la verdad buscamos un culpable por eso eso llegó a decir lo demás viene del enemigo y fíjense en esta lectura la primera lectura que está tomada del libro de los reyes capítulo 19 versículo 19 el día partió luego y encontró al liceo hijo de jafat que estaba arando delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última el día pasó junto a él y le echó encima su manto entonces el día van abandonó los bueyes corrió detrás de elías y le dijo déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré días contestó ve y vuelve Porque bien sabes lo que ha hecho el señor contigo el liceo se fue se llevó las dos yuntas de bueyes lo sacrificó pasas son la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que la comiera luego se levantó siguió elías y se puso a su servicio pregunto el liceo os dijo la verdad le digo al día mire este mi trabajo la yunta de bueyes y un labrador una persona que haré la tierra con bueyes una persona el otro día fui a mérida mérida aquí los venezolanos conocemos que es mérida es una ciudad allá en mérida tierra fría donde para sembrar son montañas y entonces en lugares que son planos emplean la máquina pero en lugares que son cuesta arriba que son montañas se emplean los bueyes se hará la tierra y un día fui donde estaban arando la tierra y donde estaban sembrando que hará la tierra prepararla para sembrar el buey va adelante dos bueyes va a una yunta lo que eso decía el que pone su mano en el arado hay un arado y mira atrás no es digno de mí el que mira atrás desvía la la siembra debía el surco que se está haciendo en la tierra y cuando llegué mire que estaban arando Terminaron de arar y el hombre que iba dando llevaba una varita detrás de los bueyes detrás de lo bueno y medio medio tocaba un wey y ya se encaminaba y entonces yo me puse a hablar con el señor le dije bueno y esos bueyes que funcionasen arar la tierra padre ajá pero para dar la tierra ustedes lo preparan si lo prepara el buey es un animal muy noble el buey es un animal muy obediente el buey es un animal que tiene mucha fuerza pero es uno de los más obedientes se vuelve manso es tranquilo yo le decía a y yo le dije y usted cuando ustedes comen bueyes o comen vaca de el buey no nos lo comemos y entonces el buey se muere de viejo aquí no comen buey porque porque el buey es muy querido por el dueño el dueño ama a su buey porque es el que le produce la siembra el que le produce la tierra el que le dan a la tierra el que le prepara dura bastantes años fíjense eso me lo dijo un agricultor aquí en venezuela ahora nosotros las personas que no sabemos la agricultura sabemos que aman al wey que hizo hería voy a seguir al señor saben que hizo hizo dos cosas que le dolieron una cosa de fue irse a despedir de los padres ustedes saben qué significa despedirse de papá y de mamá muchos de ustedes se han despedido o porque ha muerto o porque han tenido que irse a otro país o porque han tenido que ir a buscar otro trabajo es algo doloroso dios me voy a despedir mi papá y mamá cuando lo vio se despido y se fue dijo en la verdad y fue y sacrificó la yunta de bueyes la de él fue sacrificó los animales los entregó se los comió los dio a la gente pero digo la verdad en medio del dolor en medio del sufrimiento de una despedida de papá y mamá en medio de la despedida de su trabajo de su forma de vivir hizo caso a la palabra de dios hizo caso al llamado que le hizo elías eliseo obedeció pero no dijo voy y no fue que la palabra de dios no se enseñe a decir la verdad siempre aunque nos duela aunque nos cueste no andar en las mentiras que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela mi patria querida un feliz día para todos los quiero mucho mañana domingo a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo un en vivo a través de facebook personas que nos siguen en las redes sociales mañana a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo en facebook con los hermanitos de new york los quiero mucho cuentan con mis oraciones oren por mí llevando el arroz que vamos a repartir para las comunidades para la gente en venezuela gracias a todas las personas que les hacen posible que les colaboran con su panito de arena que dios le bendiga les saluda del padre marco galvis agradecemos a todas las personas quienes colaboraron con la compra del arroz que va a ser distribuido a la gente más necesitada de santa rosa que dios le bendiga que le acompañe saludos del padre marco galvis los hermanos les quiero agradecer su apoyo y solidaridad los hermanos en venezuela vemos ahora el mercado que vamos a repartir tenemos tricol, tenemos harina pan y tenemos arroz para las personas más necesitadas que el dios del cielo les bendiga y les acompañe les saluda el padre marco galvis ayuda con su aporte hemos comprado esta harina para darle a la gente más necesitadas alrededor de dos mil familias se van a beneficiar de este producto que dios le bendiga gracias por su generosidad gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.